Le damos las gracias porque a un colega, era un amigo, un hermano, tiene familia, se pudo hoy presentar, como bien dice el colega Bernardo Pérez, que la defensa pidieron que le entregaran los videos en sus manos, en sus poderes, los audiovisuales. Se le habló al tribunal que se pudiera revelar en audiencia, se va a revelar en audiencia, se aplazó para, como bien dice el colega, para el miércoles, ahí se va a tocar el fondo de la medida de cohesión, la asociación de abogados, el colegio de abogados también están apoyándonos, y, como dice el colega, lo queremos justicia. Estamos aquí dando el apoyo a lo que fue el asesinato de nuestro colega, al licenciado Sanzuela, nosotros en el transcurso del proceso, nos vamos a querellar como gremio, como asociación, que tenemos un interés en el mismo, ya que Sanzuela era miembro de nuestro colegio, y también tributaba en nuestro colegio, y por lo tanto nos da la calidad de presentar una querella formal con constitución en actos civiles en contra de los imputados. ¿Para cuándo fue la justicia? ¿Para cuándo fue la justicia? Para el miércoles 8. ¿Su nombre, doctora? Licenciada Milenis López. Gracias.